En sus 10 años de haber iniciado operaciones, el Centro de Desarrollo de la Micro y Pecaña Empresa, junto a la Asociación Agencia de Desarrollo Económico Local, CEDEMIPE Adela Unión, Vanessa Cárcamo, como asesora generalista de esta entidad, nos dio a conocer dicha labor. Adela Unión es una asociación que nace previo al CEDEMIPE, entonces el 2 de marzo, exactamente del 2013, Adela Unión empieza a operar el CEDEMIPE Adela Unión, que es un programa de gobierno que el objetivo principal es el apoyo, el asesoramiento, el acompañamiento a las MIPES de la Unión, de todo el departamento. El acompañamiento a las MIPES es desde asesorías, capacitaciones, vinculaciones, vinculaciones en tiendas de aquellos servicios que nosotros de manera, como centro, no podemos dar. Pero las asesorías son personalizadas, las capacitaciones son grupales, para cualquier empresario o cualquier propietario de alguna iniciativa económica que quiera acceder a los servicios. En el caso de Vanessa, aunque en un inicio ella contó con varias dificultades, desde que comenzó su trabajo en este lugar, a partir del mes de mayo de 2013, pudo apoyar a un sinfín de empresarios. Yo tengo 10 años de estar acá, el CEDEMIPE comenzó el 2 de marzo, yo empecé a operar el 8 de mayo, si no mal recuerdo, de ese mismo año, el 2013, pero como asesora de empresariales femeninas. Esa era como un programa anexo al CEDEMIPE, en el que solo se atendía por exclusividad a mujeres empresarias. Entonces eso fue cambiando, a medida pasó el tiempo, y se tuvo muchos casos exitosos y que fueron de mucha satisfacción para mí. Uno en especial fue de un grupo asociativo de mujeres que fue apoyado, bueno, lo vinculamos con la Embajada de Alemania. Entonces este grupo de mujeres dedicados a la panadería, que nació con nosotros ese emprendimiento, porque se las capacitamos con una capacitación de 8 horas, le estoy hablando, para aprender a hacer pan al detalle, creo que le dicen, o pan de menudeo. Quien desee el apoyo de esta entidad, existen varias maneras para poder contactarle. El CEDEMIPE de la Unión, nuestras oficinas están ubicadas contiguo a Ferretería El Baratillo, en Barrio San Carlos, sobre la calle Salida San Miguel. Nuestro teléfono es 2604-2876, y las redes sociales nos pueden buscar como CEDEMIPE de la Unión, y a de la Unión también tiene un Twitter, que ahí pueden encontrarlo. La invitación es para usted, si desea que su negocio cuente con un mayor posicionamiento, puede acercarse hasta este lugar, marcarles al número ya brindado, o escribirles a sus redes sociales. Informo para Noti9, Samuel Robles.